¡Black Boomer! Hoy se llevan la derrota Hoy nos llevamos la derrota La verdad que hay una gente muy dura Unos rugazos Pero bueno, volveremos a esta arena Y volveremos a demostrar por qué somos los mejores Vienes desde Argentina ¿Cómo ves el cambio a la lucha libre mexicana? Bueno, mi país la lucha no tiene el nivel que tiene aquí De hecho Es para mí la mejor lucha libre del mundo Luego viene la japonesa y luego la americana Así que es un Todos los días se aprende algo nuevo La verdad que estoy muy contento de ser en este país Y no voy a parar Hasta llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre Así que que se preparen ¡Se preparen en la arena México! ¡Gracias Blacuma! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!